Y estamos perfecto. Buena audiencia el día de hoy, de todas partes. Perfecto, buenísimo. Bien, entonces, repito, Karina Fabi de Watch My Trading. Lo que vamos a ver en esta presentación es de scalping, ¿sí? Y cómo, con mi experiencia, al menos, pude salir, sí, enfrentándome mucha pérdida en mis comienzos. Esto fue en 2008, 2009. Y en poco, podemos decir, relativamente poco tiempo, pude salir de las pérdidas más importantes que me llevaron a aprender lo que es acción de precios, ¿sí? Al igual que muchos de ustedes, mi aprendizaje fue con indicadores. Básicamente me ayudaba de información de los brokers y seminarios por ahí que daban los brokers y todo eso. Pero parecía nada resultar. No sé si les suena familiar esta historia. Al cabo de un tiempo, bueno, yo estaba viviendo en los Estados Unidos en ese momento, bueno, me contacto con hedge funds americanos. Y, bueno, resultó que, bueno, ya estaba dentro, ya tenía residencia y estaba en territorio. Fue cuestión de decir, bueno, esto es lo que hago, estoy acá por este motivo, así que, bueno. Al margen de todo el proceso que fue entrar al hedge fund, que no voy a caer en detalles de las licencias que uno tiene que estudiar y sacar, etc. Finalmente lo conseguí y es ahí donde empieza verdaderamente mi conocimiento en el mercado. Obviamente uno se sienta con, digamos, mentores de calibre que manejan demasiado dinero en el intradía. Y uno empieza a aprender de verdad cómo funciona esto. Y tuve que sacarme el chip, y espero que lo consigan ustedes también, de mucho que había aprendido. Tuve que primero desaprender muchísimo, porque imagínense, y seguramente les ha pasado que con una cuenta chica o no, les han caído en el problema de la psicología, de que se han quedado pegados en alguna entrada, y esperando, y sin saber qué hacer, y ya después el cerebro los quiere sacar de ese estrés y terminan perdiendo todo. Es un camino, para resumirlo, como uno de los caminos que no tiende a comenzar en esto. Empieza a probar distintas estrategias, distintos indicadores, se va por robots, se apaga señales. Todo ese caminito hay quienes lo han hecho, quienes no lo han hecho. Bueno, yo no llegué a esa parte. En mi caso fue, reventé los primeros capitales, de ahí, porque encima tenía distribuido en distintas cuentas, pensando que era un problema del broker, pero no, era un problema de uno, ¿no es cierto? Uno tiene que tomar responsabilidad de eso también. Entonces, mi desaprendizaje fue muy fuerte, obviamente, de no poder ver un gráfico sin medias móviles, no poder ver un gráfico sin IRCI, sin nada de eso, a que te digan, bueno, la plataforma que vas a usar a partir de ahora es Bloomberg, y lo único que vas a tener que interpretar es el precio. Y el mentor, apenas uno entra a un fondo, le dice, lo único que te dice es el lineamiento del día. Te dice, bueno, el euro está al alza, el euro está a la baja, los cruces que te mueves hoy son por aquí, no te excedas con esto, cuidado con esto, y nada más, el resto es a defensa de cada uno. Pero eso hace que una mente forme mucho más conocimiento que seguir una instrucción de un indicador, que no tiene absolutamente nada que ver con el mercado, y ni tampoco el stop loss. Ni tampoco el stop loss. Entonces, lo que hice aquí, sí, fue juntar algunas imágenes, sí, de una cuenta. El capital de esta cuenta no es alto, pero el objetivo es simplemente que se vea, tomé pantallazos, que se vea la estrategia con el precio, cómo afecta el margen, el balance, todo eso, pero no me voy con esa parte. Si el objetivo de ahora es entender scalping, cómo no utiliza el stop loss, y si llegamos a tiempo, les muestro distintas imágenes, con distintas entradas, divididas en diferentes lotajes, para que se entienda al final de qué se trata esto. Y si da para hacer alguna entrada de scalping, lo hacemos aquí también. La cuenta que van a ver, no es la cuenta que uso todos los días, pero es una cuenta de experimento. Si alguien me pregunta algo, o necesita alguna explicación dentro de mis sesiones en vivo, agarra tu cuenta y entro y salgo. En promedio, en este mercado, quienes operan están entre 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 dólares, con lo cual hay que siempre tener una, o practicar al menos en una cuenta que se asemeje a la inversión real que uno va a hacer. Lo más similar posible. Porque uno puede estar con un demo de ese 1.000 dólares, pero al final deposita 1.000, y no entiende por qué se le volaron los 1.000 dólares en tres días. Y claro que es posible. Así que al margen de apalancamiento, de spread, de lo que paga el broker por mi trading, lo que me importa es finalmente lo que voy a utilizar de mi capital para entrar a mercado. Lo que me importa es lo que voy a utilizar de mi capital para entrar a mercado. Si nos da tiempo, voy a hacer un par de entradas. Tengo un par de flotantes acá, pero da exactamente igual. Le puedo sumar más transacciones para que se lleven algunos ejemplos de cómo se piensa a nivel de scalping. Pero no me voy a extraer con esto. Nos vamos primero a entender cuál es la escenografía. Cómo preparo el gráfico para hacer scalping. De ahí, cómo leo el precio. De ahí, cómo hago mi intervalo. Cómo hago un set de mi intervalo para entrar al mercado. Y de ahí, finalmente, cómo se ejecuta. Y por qué no utilizo el stop loss. Bien, entonces, bien sabemos que, por excelencia, euro es el principal cruce más elegido para el intradiario. O sea, euro dólar. Después le sigue la libra dólar. Vamos a poner por orden así. Dólar yen, dólar cad, plata y oro. Eso es al menos mi selección desde los últimos meses para operar. A veces no hacemos, digamos, oro y nos movemos solamente con divisas. Todo va a depender, obviamente, de los intervalos que hagamos en el día. Bueno, mi objetivo, al menos, es que se entienda cómo se piensa a nivel de scalper, cómo se hace un intervalo intradiario. Y si nos da tiempo, hacemos la mayor cantidad de ejecuciones posibles, aunque no es un horario muy prudente para entrar al mercado. Como scalper, voy por ese movimiento pequeño del mercado. Mi gráfico no tiene absolutamente nada, solamente el pivot. Quien no esté familiarizado con el pivot, es un algoritmo que da los precios de la sesión de mercado anterior. Me da los precios de la sesión de mercado anterior. El precio pivot es el más importante, que es el gris, el que está acá. Cuando el precio está debajo del pivot, me dice venta. Me dice venta. En este momento agarro plata y puedo hacer una venta. Sí puedo. El pivot me lo dice, confirmo. Y en este momento puedo hacer una venta en plata. ¿Sí? Ahora, ¿por qué fue la decisión y por qué fue tan rápida? Primero, esto fue plata en la actividad del día. Mercado europeo, mercado americano. Fue todo venta. Pero, ¿qué pasa? Durante el día, bien sabemos que la fluctuación del precio, una vez que uno entra a mercado, puede ser importante. Me confundía que hice con oro. Ese tipo de cosas no se hace. Oro también está a venta, da lo mismo. ¿Qué pasa con oro? Me requiere más margen que operar con plata. Me requiere más margen que operar con plata. La venta en oro está bien, me voy a pasar a la de plata, por cuestión de margen. Importante no confundirse los simbolitos. Es una cuenta de experimento, no se preocupen. O sea, no, es dinero real, pero experimento para mí. Vamos con plata. Entonces, ¿por qué? El precio está debajo del pivot central. Me dijo que el día es venta. Me dijo, ¿venta en el día? ¿Venta es lo que fue? Sí. Pero cuando estoy en el intradiario, cuando estoy en el intradiario, la fluctuación del precio alrededor de mi orden, claro que es importante. Va a ser importante. Porque estoy en mercado abierto. Para el scalping, los horarios operativos son los siguientes. Entonces, anotar los horarios en los cuales mejor se trabaja es, horario del este, en lo que es apertura americana, de las 9.30 hasta las 12 del mediodía, horario del este, que es la apertura americana. En lo que es apertura de, o sea, el horario para España en este caso, es de las 13.30 hasta las 4.00 pm. Eso es más o menos el horario que más me acomoda. Dos horas de la apertura o las dos primeras horas de la apertura es lo que más me acomoda para hacer un scalping bueno. Este horario, por ejemplo, ya para hacer scalping es muy bajo el volumen. Nos tenemos que mover con los bancos, con las instituciones, con el calendario. Con eso hay que moverse para hacer un buen scalping. Entonces, horarios fundamental. Después, ¿cuáles son los que voy a hacer? ¿Qué cruces? ¿Qué activos? Si estoy recién empezando con scalping y me estoy concentrando en el precio recién ahora, me concentro en uno solo. Me concentro solo en euro, o solo en libra dólar, o solo en dolarien. El que me guste, el que me acomode o el que me identifique. No querer hacer todo. En esta primera fase estamos en aprendizaje. Nada más. Después, voy entonces, por ejemplo, a lo que es euro dólar. Digo, bueno, recién estoy empezando, voy con euro dólar. Y tengo que entender qué es lo que está pasando. A nivel fundamental y a nivel precio. A este momento, si estoy operando en función del precio, tengo que saber cuáles son los máximos anuales y cuáles son los mínimos anuales del cruce en el cual me estoy enfrentando. Esa información es crucial. Tengo que tener muy claro que, en el caso del euro dólar, 1.08, 1.07 son mínimos importantes. Tengo que tener muy claro que supera 1.10, se va 1.11. Tengo que tener muy claro que los máximos semanales están en la zona 1.11.70. Manejarse con el precio, no con las velitas que el doji, que la formación, que la media móvil, que la media de 80, que la de 14, es el precio. Esa información, no sé quién está al tanto del libro que lanzamos hace unos meses, de acción de precios para todos. Esa información se llama mapa de precios y está en la parte de mapa de precios de euro dólar. Se lo voy a mostrar rápidamente. El libro de acción de precios para todos está en la página web www.watchbytrend.com y les muestro lo que intento decir con euro dólar y por qué, al margen de lo que me diga el indicador, lo que me interesa es el intervalo de precio del día. Entonces, me voy rápido a euro dólar. Ya aquí tengo la información. Que esto no tiene nada que ver, no, no está en Amazon, está solamente por el sitio, ya se los muestro. Y esta parte compone el anexo del libro. Porque obviamente se actualiza cuando ya los intervalos que están en el libro no funcionan, dejan de estar en el mercado, tengo que actualizar y poner los nuevos. Para que les sirva para operar de aquí en adelante. Entonces, imagínense el cambio que muchos de ustedes van a pasar. De leer indicador a leer precio. Leer qué es el mapa de precio. Para muchos es un término absolutamente nuevo. Haciendo clic aquí, creo que está el banner en español. Acá está. ¿Qué es finalmente el precio y por qué me dice esa información? Entonces, me voy a empezar a hacer otro tipo de preguntas cuando opero con el precio. Y la herramienta de guía o el GPS del precio es el mapa del precio. Es el mapita. Es el que me dice, bueno, si estás en el punto A hoy en día, o sea, en el 1, 11, 20, por ejemplo, tu punto B, el GPS, te dice que va a 1, 11, 30. Si hoy estás arriba de 1, 11, tu GPS es este. Te dice, vas a comprar hasta 1, 11, 30 con extensión a 1, 11, 50. Porque, claro, hay días más volátiles que otros. Entonces, me dice, bueno, de partida 1, 11, 30. Si lo pasa, compras de nuevo o sostiene hasta 1, 11, 50. Después marco acá qué es lo importante a saber. Ahora, tener presente que en euro dólar, información fundamental, no está apoyando demasiado. De hecho, Draghi, bueno, obviamente le queda muy poco tiempo. Así que van a haber situaciones. Van a haber situaciones. El Brexit no está aportando demasiado. Entonces, a nivel fundamental, hay que tener cuidado con esos escenarios. Pero acá les digo, miren, no importa a nivel fundamental lo que pase. Si hoy están por arriba de 1, 11, vayan a comprar. Pero al momento que no puedan cerrar una compra, entre el 1, 11, 30 y el 1, 11, 50, mejor retirarse. Mejor cancelar. Les advierto cuáles son los intervalos de mercado en los cuales hay que tener precaución. Y así les voy marcando los días, los escenarios. Entonces, uno va y pone en su Google Maps, dice, bueno, el día es compra. El precio de apertura, 1, 11, le pone al Google Maps. Y le dice, bueno, de acá compra. No pasa nada, está a tal nivel. Ese es el objetivo del mapa de precios. Así que imagínense que tiene mucho trabajo esta información. Y repito, forma parte del anexo del libro que lanzamos. Esa parte la tienen que pedir. Porque voy agregando información todos los días un poquito. Las actualizaciones se mandan por correo a quien ya tiene el libro anterior. Bien, me voy a plataforma. Y la información es la siguiente. Y el día, ¿cómo fue el día de hoy para Eurodólar? Fue de la siguiente manera. Voy a ir una hora. Y Eurodólar marcó el siguiente camino. Tengo que saber los precios de apertura. ¿Sí? Eso es importante. ¿Sí? ¿Cómo abre el mercado? Es crucial a cómo se va a desenvolver el día. ¿Cómo abre el mercado? Es crucial a cómo se va a desenvolver el día. En el caso de Eurodólar, esta fue la apertura europea, la apertura americana. ¿Sí? Sin embargo, Eurodólar está por arriba del 1, 11, 30. Por lo tanto, el mapa de precios que me dijo, bueno, arriba del 1, 11, 30, pues, si lo pasa, vas a mantenerte compra, me dijo el mapa de precios. ¿Hasta dónde? Hasta 1, 11, 50. ¿Sí? Con lo cual, técnicamente, estamos en situación 100% compradora para Eurodólar, sí. Y el mapa de precios, no les mostré cómo sigue, pero me dice, por arriba de 1, 11, 50, va a 1, 12. Es un intervalo completamente distinto. ¿Sí? Y en ningún momento dijimos stop loss, en ningún momento mencionamos cruces de medias, ni sobre compra, ni sobre venta, absolutamente nada. Solamente la lectura del precio. ¿Cuál sería el plan de contingencia? Bueno, me dice, si Eurodólar está compra, tu GPS te dijo de 1, 30, va al 1, 11, 50. Perfecto, te mantienes con esa estrategia. Pero no pretendas que al entrar al mercado suba directamente tu 1, 50. Ahora, ¿cuál sería mi plan de contingencia? Bueno, si el resultado del Parlamento, del Brexit, se lleva al euro también, porque no hay extensión, porque no hay acuerdo, sea el escenario que sea, entonces ten cuidado con tu mínimo diario. Ten cuidado con tu mínimo diario. Como mínimo, tiene que responder siempre en el intradiario, como mínimo. Porque al momento que no lo respete como mínimo, va a seguir bajando el precio. Al momento que no lo respete como mínimo, va a seguir bajando el precio. Y es ahí que, ¿qué hago? ¿Pongo un stop loss? ¿Todo esto voy a perder? Claro que no. Acá va un hedge. Un hedge se llama un stop loss. Entonces, yo como trader, lo que tengo que hacer es, si es un mínimo, significa que el comprador se sigue sosteniendo en el precio. Se va a seguir sosteniendo. Al momento que pase... Ahí voy con tu pregunta. Al momento que pase el mínimo, no me queda otra más que empezar a vender. Pero imagínense entrar a mercado por arriba del 1, 11, 30, que es este precio que está acá. Y voy directo con la compra al 1, 11, 50. Perfecto. El stop loss, en este caso, se hubiese activado en más de tres oportunidades. Porque técnicamente el stop loss lo tengo que colocar en el mínimo diario. Si voy a hacer compra, porque el mapa de precio me dijo, vas compra y vas hasta tu target y de ahí sigues comprando, etc. Pero digo, bueno, voy a tener cuidado con el mínimo. Le voy a poner un stop loss. Pero estamos trabajando en mercado abierto. Por lo tanto, la fluctuación del precio sobre mi orden de mercado es completamente aceptable. Hay días que va a tener más fluctuación que otras. Pero decir, 7 pips de stop loss, 10 pips, 15, 12, 5, no tiene nada que ver con el precio. El mercado no se mueve en función o con la fórmula de decir 5, 10, 15 pips para arriba o para abajo. ¿Se entiende? Entonces siempre hay una pelea en eso, de los traders que te dicen, no, ¿cómo no va a poder con el stop loss? Cuidado, lo que sea. No conozco ningún trader que viva de esto que utilice stop loss. Al momento que sí, prometo hacer un seminario, una presentación, les digo, ¿saben qué? La fórmula secreta del stop loss es esta. No hay, no existe. Así que, o me preparo psicológicamente y emocionalmente para saber que la fluctuación del precio es completamente normal y aceptable, en la medida que tenga en claro mi gps del precio, o me voy a otro mercado que no fluctúe tanto en el intrediario. Porque opciones no tengo, opciones no hay. Vamos en el caso de plata. Vamos a ver una hora. Esto fue la actividad de plata el día de hoy. Entonces, ¿qué me hice? Bueno, me dijo 100% venta. Plata me dijo 100% venta. Me voy al mapa de precios. Entonces, primero voy a identificar el precio que tengo en este momento. Me dice, bueno, ¿cuál fue el cierre último de tus 15 minutos en plata? El cierre último de los 15 minutos en vela en plata. Fue 17.46. Esa es la primera información que necesito. El cierre de los 15 minutos anteriores en tu instrumento. 17.46. Perfecto. Me voy al mapa de precios y digo, bueno, ¿qué hay en 17.46? Voy al mapa de precios y digo, bueno, ¿qué hay en 17.46 en plata? Busco plata. Vamos a ver si lo encontramos rápido. Esto es... Todo esto es libro. Acá. Esto es oro. Y acá estamos en plata. Bien, me voy a ir mi mapa de precios. Y digo, perfecto. 15 minutos cerraron. El día es venta, ¿no es cierto? Entonces, a mi GPS le escribo venta. Estoy acá, ¿sí? Me dice, bueno, 17.50. O sea, estás entre este precio. Va a 17.40. O sea, me dijo venta y este es mi take profit. Ahora, cuidado con esto. Porque por algún motivo, aclaré acá que ventas debajo de 17.40, 17.50, 17.40, perdón, que demoren en llegar a su target, deberán cancelarse. Y me metí justamente ahí. Entonces, voy a plataforma, digo, bueno, perfecto. Entendí el mapa de precios. Mi precio me dijo debajo de 17.50. Vamos con la venta, ningún problema. Tu target está acá abajo, o sea, tu take profit. Ahí. Y digo, y bueno, si la tengo que esperar, lo voy a esperar. No tengo ningún motivo para salirme de la orden. Estoy venta, estoy en el intradiario, así que voy a esperar a mi target acá. Pero, ¿dónde sería que expira, entonces? Claro, porque si estoy debajo de 17.50, me dice tu target o take profit es 17.40, por defecto, por defecto, 17.50 es el nivel que expira mi orden de venta. Ahí me dice, bueno, lo lamento, pero yo te avisé que en 17.50 tomas fuerza de compra. Entonces, ahí tengo dos caminos. Tengo dos caminos. Digo, bueno, si no resulta la venta y subo el 17.50, empiezo a trabajar en cubierto. O sea, voy a empezar a comprar hasta que se acabe la compra y después me sigo cubriendo. Porque la estrategia de plata es venta actualmente. Pero para entender eso, tengo que leer el resto de la información del mapa de precios. No me basta solamente con decir, bueno, 17.50, voy venta hasta 17.40. Me cubro por arriba de 17.50, compro hasta que sea... No, hay más información. Pero para entender rápidamente, en una presentación que no tenemos mucho tiempo, me voy al cierre de los 15 minutos, voy al mapa de precios, sé en la situación que estoy, sé cuál es mi target, y el resto me queda esperar. Pero en ningún momento dijimos con stop loss en 17.48, ¿no es cierto? Eso no es la manera que se opera este mercado. Entonces me tengo que aguantar que sí, que va a fluctuar el precio, que puede subir al 17.50, que puede tomar fuerza de compra, lo que sea. Pero pase lo que pase, la información que le inserté al GPS, ya me dijo cuáles son los pasos a seguir. Me dio toda esa información. Entonces, conclusión. Euro dólar, según el mapa de precios, me dice esta compra, tu scalping es comprador. Vas del 1.11.30 al 1.11.50. Si pasa el 1.11.50 vas a seguir comprando, 1.11.70, 1.12, son tus niveles siguientes. Libra dólar, lo mismo, libra dólar exactamente igual. Si bien el día en libra fue relativamente mixto, porque abrió compra y después se fue por venta, pero este intervalo, voy a repetir de cero el ejercicio anterior. Vela de 15 minutos, cerraron en 1.29.41. Me voy al mapa de precios, a ver qué me dice el precio actual, en el caso que quiero operar ahora, por ejemplo, que no es un buen horario, de todas formas. Entonces, voy al mapa de precios, me voy a esta libra, y ahí busco el precio de cierre anterior. Sé que esto es muy distinto quizás a lo que están acostumbrados a ver y operar, pero créanme que a todos les está funcionando esta manera de operar. Así que en buena hora que puedan sumarse a esto. Y lo voy a completar, voy a hacer el esfuerzo de dejarlo lo más completo posible, para que no se nos escape nada. Vamos con libra, necesito libra un día, acá. Este es un intervalo, este es otro. Ya, el día dijimos que está en el precio de 1.29. Si no está ese intervalo, hay que hacerlo. Porque no es tan... Acá está. Ya, entonces, el día empezó compra, pero después se fue a venta, así que no está tan fácil de verlo. Pero digamos que estamos arriba de 1.29, que pase lo que pase con el Brexit. Si no hay acuerdo, va a haber extensión. Y eso va a hacer que suba. ¿Sí? Y si hay acuerdo, va a hacer que suba también. Entonces, a nivel fundamental, no veo por dónde estaría venta todavía. ¿Sí? Con lo cual me dice, por arriba de 29.15, compramos hasta 29.50. Técnicamente estoy en esto, estoy acá en el medio. Lo voy acá. Me voy a Libra. Bien, entonces me dice que, pues, en realidad está compra y que subiría a 29.50. Bueno, ya lo hizo, en verdad. Ese intervalo ya está hecho. Ya está realizado. Pero al momento que se siga sosteniendo y esté dentro de mi intervalo, la preferencia va a seguir siendo compradora. O sea, según mapa de precios ya está, ya me lo dijo. ¿Cómo está hecho el mapa de precios? Está hecho en función de precios a granel. Precios, es como decir, voy al supermercado y compro granel, todos los precios de compra en euro y en otra bolsa que me separe todos los precios de venta. O sea, así está hecho. Cualquiera lo puede hacer, pero obviamente tiene que acumular mucho ojo en el mercado. O sea, mucha visualización en el mercado. Cualquiera puede llegar a esos intervalos y a esa información. Resumida ahí, qué sé yo, 10 años de trading que tengo de la forma más detallada posible. Pero con experiencia, cualquiera puede llegar a esas mismas conclusiones. Es la misma lógica. Precios a granel. Entonces, en Libra, repito, se conserva compra, seguimos, mantenemos y 29.50. Como ya hice esa compra y ya tomé esa ganancia, lo que tengo que hacer lógicamente es esperar que pase el 29.50. Esperar que pase el 29.50. Entonces, pasa 29.50 y ahí el mapa de precio me dice 29.80, tu próximo nivel. Entonces, no voy a comprar ahora, más bien voy a comprar por arriba 29.50. Y mi target va a ser 29.80, 1.30... ¿Se entiende? Es la misma, misma, misma lógica. Esto es oro. Podemos repetir el ejercicio con oro. Vamos a oro. Voy. Bien, entonces, vamos a oro. Está debajo de 1.500, si lo mapa de precios, sé que bajo 1.500 es venta, etc. Bueno, esa información ya la tengo. Ahora, digo, bueno, ¿cómo cerró el mercado en lo que es oro? ¿Y qué es lo que sigue? Si puedo hacer algo ahora. Si puedo vender, puedo comprar. Como me dice el mercado, abrió venta. Este es tu mínimo diario. Este es tu máximo diario en oro. Hoy fue crucial en oro, porque hicimos venta, el precio subió hasta aquí y todos entraron en pánico. Porque, claro, esto se vio sólido en compra. Para un scalper, ver esto, al principio les va a costar manejar bien las emociones, porque como no usamos stop, veo esto, que está pasando el central, el pivot central, digo, se va la compra. Pero dijimos, tranquilidad, paciencia. Si estamos debajo de los 1.500 y sabemos que la estrategia, el mapa de precios nos dice venta, normal que suba. Por datos, por especulación, lo que sea, normal que suba. ¿Sí? Pero la estrategia completa, el mapa de precios me dijo venta. Y no expira tu posición de venta. Puede fluctuar a lanza, puede subir, etc. Sí. Este es mi marco operativo para escalpear en el día. Máximo, mínimo. Claro, ya tengo el mínimo, ya tengo el máximo y el precio está en el medio ahora. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, primero, primero lo primero. Vamos a ver qué me dice el mapa de precios. Estoy en 14.84.50. Sí. Esto buscamos acá. Necesito saber qué parámetros me da para escalpear en ese precio oro. Acá está la información general que les decía, ¿sí? En qué nivel es la estrategia 100% venta, en qué nivel es la estrategia 100% compra. Y estamos 1.489. O sea, debajo 1.490 sería el precio. El día fue venta. Bueno, ahí cerró. 1.490. Así que, técnicamente, el día fue venta y estoy acá. Es decir, el vendedor ya se está retirando en oro. Ya no puedo vender. Eso es lo que me está diciendo el mapa de precios. Me dice, atención, intervalo de venta entre 1.500 y 1.490 es de alto riesgo. Si el día es venta y no alcanzaste a cerrar tu venta, debes cancelar tu venta y esperar al otro día. Técnicamente, me dice que ya lo que se podía hacer ya se hizo. Pero claro que pasó el 1.490. Lo recontrapasó. Y siguió bajando el precio. Técnicamente, puedo quedarme en venta en oro. Y ahí, en intervalo siguiente, va a haber que completarlo porque no está. Entonces, quien quiera operar debajo de 1.490 para escalpear esa parte, no va a tener la información. Esto sí se puede completar. Sí se puede completar. Porque estos intervalos son relativamente nuevos. Relativamente nuevos. Lo podemos hacer con ustedes muy fácil, de todas formas. Fíjense. Vamos a hacer la parte del intervalo de venta en este momento con oro. Para saber cómo escalpeo ahora. Primero necesito el precio más psicológico de la zona. ¿Cuál es? Debajo de 1.490, que es hasta el último precio que está en el mapa de precios. Me dice venta. Voy a marcar los intervalos tal y como se ven acá. En cómo siguen. Acá hay un intervalo de alto riesgo. Ya les voy a explicar por qué es de alto riesgo. Acá hay otro. Bien. ¿Toda esta zona en oro tiene alto potencial comprador? Sí. Toda esta zona en oro tiene alto potencial para el comprador. Toda. Alto potencial comprador. El comprador va a estar preparado en cualquier momento para atacar en oro. Pero el día fue de venta y lo que me interesa es, si el día fue de venta y cerró venta, tal como le pasó a oro, ¿cómo sigo operando? Y el resultado es el siguiente, 1.482.90, cae a 1.480, debajo de 1.490, 1.490. Vamos a tomar el nivel psicológico más importante en la zona para el vendedor. Que es 1.490. No veo otro precio más importante en venta en la zona. Entonces, ¿cómo sigue acá? Sigue de la siguiente forma. Saco la información. Y está dentro de un día de venta. Entonces voy acá. Día de venta. Y sigue así, les muestro. Debajo de 1.490 a el mínimo que hizo hoy, 1.482.90. Vamos a cerrar 1.483 para que quede atemporal. Es decir, que esta información les sirva para de acá al próximo mes, próximo mes, un año, tres años, cualquier momento que esté en esta situación. Y quiera saber cómo llego o cómo operar debajo de 1.500, toda esta información me tiene que servir. Por eso, idealmente no entrarle con decimales. Hay que ponerlo más psicológico al nivel. Debajo de 1.490 cae 1.483. Digamos que cae y pasa a 1.483, que es este nivel de acá, vendo hasta 1.480. Entonces, no hay mago de precio y así completo el intervalo siguiente. Debajo de 1.483, vendo a 1.480. A 1.480. Y así puedo seguir, porque acá tengo otro target, aquí abajo. Entonces, técnicamente me dice, bueno, ya no puedes vender en oro. Me dice, ya está, tu intervalo en venta, el scalping que podrías haber hecho en venta, debajo de 1.490, ya está listo, ya está completo. Ahora lo que vas a hacer es que si cae, que si el precio cae al 1.483, 1.483, vas a considerar 1.483, que es este nivel, ahí vas a poder vender de nuevo. Y scalpeás hasta 1.480 con 67. Hasta acá. ¿Vale? O sea, me dijo, tu venta está lista, tu mapa de precio sirve perfecto, pero ya no puedes vender más, ya tu intervalo se completó. Ahora, si ves que mañana llega este precio, vendes y tu scalping da hasta acá. Y listo. Estás en favor de la estrategia completa, que estás debajo de 1.500, venta es lo que va, venta sin problema. Vas a entrar en un nivel de venta y vas a cerrar en un muy buen take profit. Vamos a ver cómo va. Bueno, todos los instrumentos que tengo acá funcionan exactamente igual. Ya está llegando el target libra, euro sostiene compra, va a llegar a su target eventualmente. Dólar CAD se portó un poco especial hoy. Plata, esta venta la voy a mantener. Hay mucho potencial de compra en 17.50 en plata. Por lo tanto, sé que si mi venta sale mal, a partir de 17.50, plan de contingencia. ¿Sí? O sea, ahí me voy a cubrir. Porque va a tomar fuerza de compra. Entonces, y repito el procedimiento. Me compré el libra, listo, 29.50, me retiro. Listo, es scalping. El scalping puede ser entre dos objetivos, 5, 7, 10, 12 pips. Entonces, la receta de decir el scalping es posiciones con 7 pips de objetivo, 10 pips o lo que sea. No, no es así. Hay scalping que pueden ser de 7 pips, hay scalping que puede ser de 10. Hay scalping que no hace falta ni siquiera cerrar y mantengo la misma entrada. A 15 le saco 20 pips. Así que, no encerrar con fórmulas muy precisas porque no es así, no funciona así. Idealmente en 15 minutos utilizamos para hacer scalping, sí. ¿Por qué? Porque, miren, en 5 minutos y en 1 minuto mucho ruido de mercado. Pero al final lo que me importa es el precio. Entonces, para que no nos vuelva loco el precio, mejor 15 minutos. 15 minutos es lo suficiente como para decir, lo dejo en 15 minutos, que no me vuelva loco el precio. Porque al final nos da igual. Porque ya no estoy utilizando las velas japonesas, no estoy utilizando la velita, que la formación, que el no sé qué. O sea, me importa el cierre de la vela, pero no la formación que tuvo. No me interesa. Me interesa que si cerró al 29.50 o no. Entonces, la lectura de ese cierre la puedo tener en 5 minutos, en 1 minuto, en 30, en 1 hora, me da exactamente igual. Porque estoy leyendo acá. Y al final es esto lo que manda esto. Y el indicador nos dice que esto dirige esto. O sea, veníamos haciendo todo mal. Veníamos haciendo todo mal. Ahora que tengo la verdad, ahora que sé que en realidad hay ciertos niveles que son para el comprador, ciertos niveles que son para el vendedor, y el mapa de precio me da una guía intradiaria que puedo confiar para no quedarme atrapado en situaciones de transición, porque marco cuáles son los niveles en donde he cuidado ahí. Les voy a mostrar el más importante, que es el euro dólar, que muchos se salvaron gracias a eso. Y es un intervalo de altísimo peligro. Y lo marqué separado. Así lo encuentro rápidamente. Lo marqué separado. Digo, si van a estar operando euro dólar en este intervalo, cuidado, acá. Alto riesgo. Después explico por qué. Les digo por qué. Y en ningún momento dije stop loss, ni media móvil, ni no sé ningún indicador en ninguna parte. Estoy agarrando la información histórica, el comportamiento del mercado en todos los años, en todo el tiempo. Me dijo, cuidado, ahí. Si le hice caso, voy a andar bien. Si le hago caso a mi indicador, bueno, me lo tengo a esa consecuencia, ¿verdad? Bien, estimados, me despido. Vamos a seguir en contacto seguramente. Les va a llegar la grabación y para que estemos en contacto de aquí en adelante. Nosotros esperamos de lunes a viernes. Lo que sí les puedo compartir ahora es el chat, nuestro Telegram. Que acá pasamos algo de entradas, pero el fuerte nuestro es operar scalping en vivo. Entramos, salimos y eso es lo que hacemos todos los días. Pero el chat es un soporte importante para todos porque si algo pasa y no estamos en la sesión en vivo, por lo menos por ahí los puedo ayudar. Acá se los mando. Ahí está pegado en el chat. Así que antes de cerrar acá, por favor, lo copien rápidamente antes de irme. Y si no, creo que lo pueden ver desde... No, en el sitio. Ah, en el canal. No creo que cuelgue esta presentación en el canal de YouTube, pero sí suelo estar en streaming. Empecé a hacerlo. A ver si les muestro. Así que si se suscriben al canal, les va a llegar cuando estoy en vivo. No siempre, pero a veces cuando hay mucho lío en el mercado, me conecto. Y este es nuestro canal, ¿sí? Lo voy a copiar acá en la parte de comunidad. Al Telegram. Y lo pueden sacar de acá. Así ya cortamos la grabación. Ahí está. Lo pueden buscar ahí. Bueno, estimado, ha sido un placer enorme. Puedo haber abierto un poquito de conocimiento de algo nuevo para ustedes. Y si no, haber contribuido de alguna manera para vuestro conocimiento. Nos vemos en España, ojalá. Ojalá. Nos vemos en Madrid. Vale. Un abrazo grande. Que te hagan buen día. Chao, chao. 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 Gracias.